Hola Eso, bravo Vean la calidad del agua, gobernador Que está saliendo Para También poner en marcha El centro de salud Que les voy a pedir Llegan a ser 5 litros, 6 litros Ahorita hay 2 litros La presa de la Pache Sin embargo ¿Cuántos litros por segundo son? Ahorita están llegando a 30 litros